La Gaita La Gaita Con su estilo tan sencillo, en la eterna del folclor, su cuna fue Saladillo, es mi será la mejor. Con su estilo tan sencillo, en la eterna del folclor, su cuna fue Saladillo, es mi será la mejor. Ya llegó nuestra alegre Navidad, todo el pueblo está que goza, con alegría, con goza, por los bello y el cantar. La expresión tradicional, de esta tierra generosa. Ya llegó nuestra vez de Navidad, todo el pueblo está que goza, con alegría, con goza, por los bello y el cantar. La expresión tradicional, de esta tierra generosa. Vino con esos pascueros, con sus tonos elegantes, hay que gozarla bastante, porque se marcha en enero. Vino con esos pascueros, con sus tonos elegantes, hay que gozarla bastante, porque se marcha en enero. Ya llegó nuestra alegre Navidad, todo el pueblo está que goza, con alegría, con goza, por los bello y el cantar. La expresión tradicional, de esta tierra generosa. Ya llegó nuestra alegre Navidad, todo el pueblo está que goza, con alegría, con goza, por los bello y el cantar. La expresión tradicional, de esta tierra generosa.